Un cordial saludo para todos. Quiero compartirles que en nuestra entidad estamos comprometidos con la gestión íntegra del servicio público, por lo que de manera permanente trabajamos en la divulgación de nuestros valores institucionales. Para tal fin, contamos con un equipo de gestión que se conformó en 2020 de manera voluntaria y participativa. La labor principal de dicho grupo ha sido la de articular y armonizar el Código de Integridad del Ministerio con el Código de Integridad del Servicio Público. De esta manera, hemos logrado consolidar un documento que da a conocer de manera clara y precisa nuestros valores como servidores públicos, el sentir de quienes trabajamos en descanso cada día en la cartera de justicia para cumplir con nuestra misionalidad. En este contexto, los invito a informarse leyendo el cronograma que se ha divulgado con el fin de que cada uno de nuestros colaboradores, sin importar su nivel, participe en el concurso de integridad en la fecha que le corresponda. Cabe anotar que en este proceso contaremos con el acompañamiento del área de tecnología del Ministerio, del equipo de gestión íntegra y de cada uno de los líderes de los respectivos equipos de trabajo. Les reitero, esta cordial invitación participemos en el concurso de integridad que nos permitirá aprender sobre nuestros valores institucionales mientras jugamos. Porque el Ministerio de Justicia y del Derecho somos íntegros y convivimos sanamente. Gracias. Gracias. Gracias.